Ya se fue Don't you love me? En mi corazón Mi bolonia se fue y me dejó Y el mundo frío desapareció Voló y voló Fui en esperanza En que volviera Fui en esperanza En que volviera a ver Porque se fue Dime si me dio Ay, golondrina Dime que vuelves A tu lado Cuando yo te entrando Ay, golondrina Dime que vuelves Cuando regreses De nuevo Al revuelo Y el mundo frío Y el mundo frío A tu lado Dime que volviera Sin esperanza, de volver a ver Por ese pueblo, sin decir adiós Ay, golondrilla, dime que vuelve Junto a mi lado, tarde o tirando Ay, golondrilla, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo verano